A un mes de que concluya su mandato ya pasaron y terminaron estos seis años. El todavía presidente Andrés Manuel López Obrador dio así su último informe de gobierno. El fin se acerca y es tiempo de rendir cuentas. Los sentimientos encontrados fueron la norma en la Plaza de la Constitución en el que pudo ser el último mitin encabezado por Andrés Manuel López Obrador en su vida pública. El presidente dio lectura a su sexto y último informe de gobierno oficial ante miles de personas reunidas en el Zócalo y en el que de forma inusual se instalaron sillas para que los asistentes pudieran escuchar durante dos horas y tres minutos el discurso de López Obrador. Ahora ante la Plaza Llena, pero sin el estruendo de las tardes del desafuero o de los cierres de campaña, el presidente encabezó un mitin en el que si bien se dieron cifras y se habló de obras y de un cambio en la forma de gobernar. En realidad fue una mañana de melancolía a un mes del fin del sexenio de López Obrador. Pues es un sabor agridulce. En primer lugar, mucho que celebrar por los extraordinarios logros en este sexenio. También hubo agradecimiento por parte de gobernadores en cuyas entidades se edificaron relevantes proyectos de infraestructura. Ha invertido como nunca antes nadie. Ha cortado las brechas de desigualdad. Un trabajo impresionante que lo veremos ahora que tenga su gira en este mes de septiembre en acortar las brechas de desigualdad, en poder dar certeza jurídica a la tierra, en infraestructura, el tren. También estuvieron los colaboradores y gobernadores que entendían que lo hecho por López Obrador es el inicio de un proyecto de país que aún debe de consolidarse. El proyecto que se comenzó y que se debe de consolidar está en el mejor momento. Creo que se hizo realmente el primer piso de la transformación. Creo que se sentaron las raíces de un proceso de cambio que no se había visto en décadas. Además, estuvieron los que saben que apenas es el arranque de un proyecto social que requiere de seguir el rumbo marcado por López Obrador. Lo más importante es el viraje que se dio a las políticas en el terreno social y económico. Se rescató la primacía del interés público por encima de cualquier otro interés particular. Y el aspecto social en la función del Estado. Dentro de un mes, en el mismo Zócalo, Claudia Shembao dará un mensaje con motivo de la toma de protesta como presidenta de México. Para Imagen, Arturo Páramo. Y estas fueron las declaraciones del presidente López Obrador que más llamaron la atención. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca. Es mejor que en Dinamarca. México está considerado como uno de los países más atractivos para invertir y hacer negocios. Hemos logrado cifras récord en inversión extranjera. El año pasado fue de 36 mil millones de dólares. Y sólo en los primeros seis meses de 2024 se han recibido 31 mil millones de dólares de inversión foránea. Que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados. Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo, es una mujer excepcional, experimentada, honesta y sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía. Claudia Sheinbaum Pardo.